a la terapeuta Isabela Paz con un tema buenísimo. Isabela, bienvenida. ¿Cómo estás? Muchas gracias. ¿Cómo estás en las redes para que la gente de una vez conecte contigo? Bueno, estoy como Isabela Paz G con doble L y en Felices Jugando porque yo le pregunté a Sara y de qué vamos a hablar porque te quiero hablar de relaciones, mujeres y relaciones. Entonces me pidió el tema de que ustedes están muy interesados de tecnología. Entonces ahí es Felices Jugando, que es un centro de práctica psicomotriz o couturier que es enfocado a la infancia y a la familia. O sea que tú trabajas la terapia de pareja, pero también de familia. Sí, bueno, yo no hago terapia de pareja per se. A ver, ¿cómo te explico? Yo soy pedagoga terapeuta. Es como una psicopedagoga aquí. Yo estoy en España, soy de Perú. Ya tengo aquí 26 años. ¡Ay, Dios mío! Y entonces tengo una especialidad en práctica psicomotriz o couturier que es una intervención psicológica por la vía del juego y del movimiento. Entonces, como he acompañado tantas familias, padres, pues tengo mucha información en psicoanálisis, en terapia familia. Entonces nosotros vamos a, tú vas a estar aquí más a menudo y hablaremos de otras cosas, pero sí queríamos empezar con un tema que nos preocupa mucho a las madres y a todo el que tiene niños cerca, porque estamos viendo y queremos saber contigo qué tanto afecta el uso y el abuso de los dispositivos electrónicos a nuestros chiquillos y adolescentes. Entonces, ¿por qué traemos el tema de nuevo? Porque con la pandemia se ha exacerbado todo este uso del celular y de los juegos, etc. Entonces queremos saber qué tanto afecta realmente, cuál es la situación real. ¿Tú sabes qué? Que no creo solamente que sea desde la pandemia, Ingrid. No, pero ahí como que... Esto lo multiplicó. Sí, pero ya veíamos que un ejemplo prácticamente cercano es cada 24, 25, 6 de enero, los regalos en vez de ser un juguete, un carrito, era una tablet, era un celular, era un dispositivo electrónico. No, y también para qué se utilizan los dispositivos electrónicos, ya es como el niño está en la casa y es para que se mantenga mejor entretenido y que esto es mejor, vamos a ponerle el dispositivo en la tablet. Pero para terminar y dejarte a ti la palabra, la pelota en tu cancha, pero cabe destacar que en el caso de los adolescentes, pequeños, medianos y mayores, ya le están exigiendo en los colegios, en las escuelas, tener computadora, tableta o celular, porque las clases se están manejando por ahí, lo cual es un permiso abierto a la permanencia de ellos con los equipos. La pelota en su cancha, Isabela. Bueno, yo tengo incluso charlas sobre las pantallas y las consecuencias en el desarrollo infantil, pero creo que podemos partir de cómo nos afecta a nosotros los adultos, ¿no? Creo que el gran reto que tenemos ahora para este tiempo que se viene, porque ayer estaba teniendo, antes de saber el tema, estábamos hablando del metaverso, el otro día me lo pusieron aquí, ese aparato, y lo que se viene es fuerte, es fuerte, o sea, en el sentido de que no es como si nos empujaran a un mundo todo el tiempo virtual y online desde muy chiquito. Y hay muchas miradas de esto, ¿no? Porque hay una sobrina de mi esposo en Tampa que tiene 24 años, que no tiene nada que ver con especialidad de salud mental, me estaba compartiendo con 24 años cómo le ha afectado ahí a las redes. Entonces, te quiero decir que tenemos que estar, vamos a partir de cómo nos afectan los adultos, ¿no? Exacto, correcto. Eso es lo primero. Lo segundo, esto de que, por ejemplo, yo me acuerdo, mi hijo, yo tengo de varias edades, y cuando yo mandaba un video por WhatsApp, él decía que era una mala educación mandar un video de más de dos minutos, o sea, los chicos de ahora no pueden ver videos de seis minutos porque les da un yello. Claro. Entonces, yo pienso que para que, yo no estoy clara todavía de a largo plazo cuáles van a ser los efectos, pero te puedo decir, pienso, sigo una autora que me encanta, que se llama Catherine Lecouillet, es canadiense afincada en Barcelona, y ella tiene una frase muy famosa que dice, para estar en el mundo online hay que haber estado primero en el offline, y eso es muy importante. Por otro lado, fíjate que todos los de Google, los de Apple, todos los que viven en Silicon Valley, hasta su escuela, hasta los 12 años, es análoga. Es decir, los creadores de tecnología no quieren que sus hijos consuman tecnología. Entonces, tú tienes que empezar a ponerte sospechoso de por qué. Bueno, y tú tienes dos caminos, ¿no? O ser un consumidor de tecnología o ser un creador, definitivamente. Entonces, hay otra cosa. ¿Qué pasa? Ya hay muchos estudios, ¿verdad? Por ejemplo, y a mí me da mucha pena porque yo lo veo en Europa, no solo lo veo aquí, cuando estaba en España, tú ves a los bebitos, desde muy temprano, como decíamos ahorita afuera, están comiendo, y los niños están con su tableta, el teléfono, lo que es, bebitos, de tres, seis meses. Sí, una amiga mía madre decía que era la manzalocos. Sí, es como una niñera gratuita, es como un bobo electrónico. Es como el bobo, eso es decir. Exactamente, el bobo. Entonces, fíjate qué pasa. ¿Qué está pasando mientras el niño, primero, el ritmo de las pantallas es una velocidad muy fuerte, eso es así, es una hiperestimulación. Segundo, cuando el niño está en maduración pequeño todavía, están madurando los sentidos, pero a un ritmo totalmente diferente que lo que hace lo digital. Por otro lado, por ejemplo, se hizo unos estudios con la televisión, eso está, todo lo pueden buscar, los niños que ven mucha televisión, pues al cabo del tiempo disminuye la comunicación, el lenguaje. Y cuando dices televisión, vamos a aclarar pantalla. Sí, sí, la pantalla es peor, la velocidad de live, o sea, televisión es el ritmo de la televisión. Fíjate que la televisión es el peor de los males. El mejor de los males. No, 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 no. El peor. ¿Cómo es? El mejor de los males. El mejor de los peores. Sí, el mejor de los peores. Exactamente. Como dice Ingrid, el mejor, ella me entendió. Sí, sí, el mejor de los peores. Exactamente. Quiero decir que dentro de lo malo, eso es lo mejor, la pantalla. Y como quiera, te disminuye el vocabulario, disminuye la actividad. Las personas cuando van a escribir también, o sea, me refiero a que toda esta tecnología, he visto muchas personas escribiendo y escriben como de primer grado, un adulto como de primer grado, obviamente porque han dejado de escribir solo por teclear. Tú decías que el menos malo es la televisión y los niños ya no ven televisión, entonces peor todavía. Se usa tablet porque se ve YouTube. No, pero imagínate la gratificación, imagínate que todo lo que es, lo que está en la tableta, las aplicaciones, los juegos, te hacen segregar dopamina, ¿verdad? Y en un cerebro inmaduro, o sea, por eso es que somos adictos al like del Facebook, o sea, primero genera adicción, eso está claro porque... Eso está comprobado. Eso está más que odio. Pero es que yo lo vivo, yo hablo siempre de mi experiencia, yo estoy grave con eso, yo tengo que hacer detox periódicos y al día, o sea, no puede ser, a veces yo me levanto, como yo llevo tres cuentas también de... De clientes. Tengo una también, sí, tengo un podcast también, entonces ahí también, pues yo me levanto y abro el teléfono, digo, ya listo, no puede ser, yo entonces tengo mi objetivo claro, no voy a abrir, no voy a consumir eso, ¿por qué? Porque primero también somos seres muy sensoriales, necesitamos movimiento, necesitamos estar conectados con algo más grande que nosotros, entonces, ya, pero eso es de plano adulto, me voy a retomar. Sí, qué tanto vende con los niños, sí. Quiero decirles algo, miren, lo que iba a decir del estudio, se hizo un estudio con ratas bebés donde se las puso a poner pantalla, o sea, televisión, 24 horas recién nacidas, y al cabo de 15 días del experimento, las sueltan y lo que ven es que las ratas normalmente cuando van a cazar, ¿verdad? Con Z, este, se van, se cubren alrededor de las paredes, circulan alrededor de las paredes por cautela a no ser atrapadas. Entonces, pues estas ratitas que habían estado expuestas a las pantallas, empezaron a circular para ir a buscar comida por todos lados, mareada, en un laberinto, o sea, las rastrearon y era un caos, ¿no? Entonces, eso ponía en evidencia, pues, cómo su cerebro estaba... Claro. Exactamente. Entonces, hay un tema en el caso, o sea, la recomendación, por ejemplo, en Francia es que de cero a tres no debe haber pantallas, de cero a tres. En Estados Unidos, Estados Unidos es cero a dos, entonces va a variar en función. Ahora, lo que a mí me preocupa, como estaba contando este niñito que vi en España, en una escena es todo lo que el niño se pierde mientras está en la pantalla. O sea, yo creo que el reto que tenemos ahora es ayudar a los niños a estar conectados con ellos mismos. ¿Por qué? A vivir más presente, más consciente de aquí y de la hora. Sí, pero sobre todo de lo que siente, porque es que, es como decía Pamela, ¿no? Paloma. Paloma, con el bobo electrónico, tienes algo, te doy tu iPad, y fíjate la cantidad de niños que cuando le quitas el iPad o cualquier tableta, te agreden, la tiran, o sea, que altera el comportamiento de los niños, ¿no? Altera la memoria, la atención, la comunicación, la interacción y las relaciones, es decir, que yo pienso que nosotros tenemos que aprender a usar las pantallas, ¿no? Aquí el reto también es cómo yo utilizo la cantidad de tiempo para que este niño pueda funcionar. Y ahí es mi pregunta, de que por ejemplo, yo que tengo una sobrinita de tres años, que ella es obsesionada con unos programas, mi hermana siempre le trataba de limitar el tiempo de pantalla, y yo sé que hay muchos padres que a sus niños pequeños lo que hacen es que le dan una cierta cantidad de horas donde pueden utilizarla. ¿Cuál es la cantidad de horas o de tiempo en general que se le debe de permitir a nivel de lo que se ha estudiado para un niño? Pero vamos a dividirlo en dos. Está el niño, el chiquindolo, como tú dices, que tú puedes controlar totalmente. Y está el niño y el adolescente y preadolescente que tiene ya que tener un teléfono porque en el colegio se lo están exigiendo. Y porque hace la tarea en la computadora o en la tableta. Yo creo que nos tenemos que ayudar también los padres, señores, porque imagínate, lo que dice Ingrid es total, los niños tienen una presión, pero mientras más retrases el uso del teléfono, por ejemplo, más, o sea, mejor va a ser para este. Tenemos que ver el teléfono como que tú le das un arma. Tú ves que el arma es a partir de los 18 años, el carnet de conducir es a partir de de los 18 años. El teléfono es la ventana a todo. Y no vamos a hablar de la pornografía, pero los niños acceden a la pornografía a los siete años. Correcto. O sea, eso es. Y la pornografía los busca ellos, no necesariamente ellos están. Le sale random, tenga lo que tenga en la mano. Entonces, ¿cómo hablamos del tiempo de utilidad? Para ir de niños hasta adolescentes. Mira, hay varias categorías. La última información que yo tengo es quizás hace dos años, o sea, que no te la puedo dar actualizada, pero por lo menos de cero a tres, nada. Exacto. Si tú tienes que, que nadie la cumple. Si tú tienes algo que, ah, porque lo que iba a decir antes de responderte es que la gente también la usa para darle de comer al niño. Para tranquilizarlo, para poderle darle la cumple. Sí, tú sabes que quiero hacer esa pregunta, Isabela, porque yo tengo sobrinos en casa y son pequeñitos, una tiene un año y medio, el otro ya va para cuatro años, y en realidad tú en el auge en el que estamos viviendo actualmente y con lo avanzada que va la sociedad, tanto así que ellos ya saben cómo desbloquear un teléfono, qué hacer, cuál es la página que van a pasar, cómo buscarlo. Eso a mí me sorprende muchísimo, pero hay una realidad justamente, es lo que estamos viviendo en el mundo tecnológico. Pero, ¿cómo tú puedes, porque yo entiendo, y no sé, estoy buscándole la vuelta, porque no entiendo que no se puede ya educar a esa, de esa forma antigua, como lo decían en el mundo escampado. El mundo es híbrido. Ahora los colegios tienen pantalla, no pisar. Totalmente, entonces, ¿cómo tú puedes dosificar? Porque hay una realidad, es un bobo virtual, o sea, tú calmas a ese niño, tú le das de comer a ese niño, es gracias a una pantalla, o cuando tú necesitas hacer algo, ya que mamá está en la calle trabajando, o papá está en la calle trabajando, no están los dos, estás una muchacha que te ayuda, tú le das ese teléfono o esa tablet. Entonces, partiendo de esa realidad que dice Bárbara, que es la de hoy, vamos a seguir con las recomendaciones, ya sabemos que lo idóneo es de cero a tres, cero, y a partir de ahí. No, entonces, bueno, en Estados Unidos lo hacen de cero a dos, digamos, a partir de ahí, tú dirías una hora, más o menos, al día. Luego, por ejemplo, de seis a siete años, quizás dos horas al día. Y ya, luego, después, podríamos dividir de seis a nueve, de nueve a once, yo diría dos horas, sería lo máximo para, para hasta, qué sé yo, doce años, y luego, no, es que nadie hace eso, porque los chicos están ocho horas. Exacto, y el adolescente ya, dos en adelante, hay mucho manejado. Ahí yo pienso que, igual que los adultos, o sea, deberíamos tener un límite de tres, cuatro horas, pero no es lo que es. Vamos a tomar una, tenemos una llamada para Isabel Paz, Isabel Paz, en la casa, hola. Buenas tardes. Adelante, mi amor. Mi caso, yo tengo un niño de cuatro años, al cual pudimos, mi esposo y yo, mantener alejado de las pantallas hasta los cuatro años, ahora es que le está entrando en todo ese mundo. Pero tengo una pequeña de un año y medio, que me ha sido imposible con ella, porque precisamente tengo el niño que lo está utilizando, y es importante para su edad, para su día a día. Pero la niña ahora quiere utilizarlo, y a veces me es imposible alejarla. ¿Cómo yo puedo manejarlo? Excelente, gracias. Esa era la pregunta, porque yo decía, Dios mío, ¿cómo tú lo haces? Vamos a ver. Bueno, mira, lo primero es que podemos recordar cómo jugábamos todos, ¿no? Al final, esto es como tú dices, el mundo cambió. O sea, mantener la decisión. Lo segundo es que lo que hace un hermanito, yo sé que es difícil, pero no es, no lo tiene que hacer el otro, porque fíjate, lo manejábamos incluso con el contenido de las películas. Mi hijo podía ver Harry Potter a los nueve años, pero mi hija, que tenía seis, no la podía ver. Entonces, se encontraba el tiempo, el momento y el espacio para poder ver. Es decir, que yo sugiero que pudiera hacerlo en un tiempo, en un tiempo primero, o explicarle, también llenarla. A ver, yo, algo que no he podido decir todavía, porque es mucho material, la verdad, muchas ideas que nos vienen a todas, es que yo pienso que la creatividad, o sea, el niño tiene que soñar. Y cuando tú estás consumiendo digital, no hay espacio para soñar. Y no desarrollas. No, nada, no desarrollas nada, ¿entiendes? Entonces, no es que no desarrollas nada, sino que esta imaginación, esta transformación que tú haces, sobre todo un niño de un año y medio, lo que tiene es que moverse, jugar, y la palabra dominicana que más me gusta, inventar. Es decir, inventar es transformar. Hago esto, pruebo esto, pruebo esto. Entonces, yo me ocupo de crear un espacio de juego que no tiene que ser juegos sofisticados. El juego, mientras más simple es, más actividad le da al niño. No, y es que yo me he dado cuenta, porque eso lo ponen también con mi sobrinita, que es mi hijada, y esa es la niña mimada, y entonces a veces yo quería comprarle como esos regalos chulos, y mi hermana me decía, no, necesitamos cosas, porque hay habilidades motoras, que ellos crean, que ellos necesitan hacer esas cosas para poder crear habilidades a largo plazo. Otra cosa que a mí me funcionó con mi adolescente, el que pueda, es buscarle clases o deportes, meterlo en todo. Deportes, instrumentos. Hay gente que no lo puede costear, pero quizás tiene una abuela con un patio, mándalo equis tiempo al patio. Y yo sé que lo que estamos hablando aquí es muy difícil, porque lo más fácil es darle el bobo de la tableta. Sí, es muy fácil. Pero, pero, creo que lo que debemos hacer es asumir la responsabilidad de la crianza y aprender a poner límites, que es lo que más brega nos da a las madres, y lo digo por experiencia, porque uno la está oyendo, y uno dice, pero es que tú tienes el poder de decirle, no, dame el teléfono a las nueve, déjamelo en mi cuarto, tú no duermes con el teléfono. Pero es más cómodo evitar la confrontación y dejarlo a su aire, en el caso del adolescente, pero los estamos impulsando a un peligro que ellos solo no pueden controlar. Ahora, la pregunta del millón, ¿hay realmente adicción a los videojuegos y a las pantallas? Sí, claro. Ok, ¿cómo nos damos cuenta? ¿Cuáles son esas señales que los padres deben mover para saber que realmente ya hay una dependencia más allá de lo normal? Bueno, eso, exacto. Que hay que buscar ayuda, sea celular o juego. No, la cantidad de horas que utiliza el, lo que sea, ¿verdad? Y también lo que deja de hacer, porque ese es el problema, lo que dejamos de hacer. Entonces, si eso le está limitando un tiempo de estudio, de deporte, porque el deporte, lo que usted, para retomar lo que ustedes dijeron, que me parece muy importante, mételo a todo. Cuando son pequeños, de 0 a 6, juego, 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 juego. Es lo que va a despertar su creatividad. O sea, de hecho, nosotros recomendamos, Felices Jugando, propuestas que son juego o arte. Fíjate que en Finlandia, de 0 a 7, no van al colegio, van a una especie de escuela, pero lo que hacen es música, deporte, arte, y sin embargo, tienen los índices más altos de educación, de nivel de educación y de avanzado. Porque lo desarrollan bien. Claro, lo desarrollan bien. Este mundo análogo es importante. ¿Para qué? Para que tú puedas tener un criterio. Porque, ¿qué haces introduciendo? Ahorita decía ella que se impresionan, nos impresionamos de las habilidades. De cómo manejan la tecnología a los chiquitos. Pero déjame decirte, tú sabes lo que dice Catherine Lecouillard, que eso lo hacen las tecnologías. Para que lo usen ellos. No es, no nos debemos dejar impresionar así, porque es súper fácil. Entonces, con eso perdemos de vista qué es lo que desarrolla el pensamiento. El pensamiento lo desarrolla la acción. O sea, el niño tiene que hacer todos estos métodos de Montessori. Mira, el método Waldorf, que es el método de, es la escuela más cara que hay en California. Y ahí está, es la que yo decía, el mundo análogo. Los de Silicon Valley te ponen a firmar a la nana que no pueden darle un solo dispositivo. Los mismos que nos crearon. Los mismos que crearon. Pero es que mira, ahí justamente en pandemia lo vimos a través de Netflix, el documental de las redes sociales, donde ellos mismos hablaban de que no le permitían a sus hijos tener teléfonos celulares, tener tablet, ni siquiera hasta cierta edad. Y ya estaban hablando hasta de 12 años, que ni siquiera lo tenían. Y partiendo de esa misma dependencia que estamos hablando, y los efectos que pueden tener, nosotros hemos visto los casos de todos los niños, que tal vez están tan expuestos a estas redes sociales, por ejemplo, TikTok, también tiene acceso al Instagram, crea mucha presión, vamos a decir a ellos, y también hace a que muchos de ellos puedan caer en, que justo hoy se conmemora el día de la depresión. Y es que da ansiedad, le da depresión, crea que ellos quieren convertirse a alguien. Porque viven una vida de comparación. Porque viven una vida de comparación. Y eso lleva hasta incluso al suicidio cuando no pueden llenar esas expectativas. Aunando a lo que está diciendo Paloma, justamente hace poco hubo un caso de una chiquilla de 11 años que se suicidó porque no podía, porque no tenía la vida que veía en las redes. Esa vida de fantasía hermosa que vemos a las tiktokers que viven en estas mansiones, etcétera, etcétera. Y que son muy chiquitos para entender. Exactamente. Es el problema. Por eso hablaba yo del carnet de conducir a los 18. Isabela, entonces la única manera de proteger a nuestros pequeños de no caer en depresión, adicción o incluso suicidio a través de la tecnología o el online es simplemente poniendo límites. Claro, pero aquí hay un tema que tú has dicho Ingrid. No es fácil, pero también nos acomodamos a eso. Claro, claro que podemos, pero yo te voy a decir, en Perú el servicio siempre era bien largo para esperar comida y mi papá jugaba conmigo tres en raya, el ahorcado, durábamos una hora. Entonces tú tienes formas de, y además no tenemos que estar entreteniendo a los niños. Los niños tienen eso aquí. Es decir, que inventen, que creen. Que inventen, que creen. Exacto, invitan amiguitos. Pero lo más fácil es darle. Y lo que dijo Paloma ahora mismo, o sea, es muy pronto accesarlo. Entonces es, ¿a qué edad accesan? El límite de horas y la supervisión. Y por ejemplo, esa niña de 11 años, es que todos deben ser supervisados hasta los adolescentes. Sí, así es. Porque no hemos hablado del bullying cibernético. Sí. Es muy importante. No, eso tú tienes que volver, porque eso es un temazo. Eso es un documental en Netflix. Vamos a hablar del bullying cibernético, sí. Isabela Paz con nosotros. Gracias, Isabela. Qué interesantes estos temas. ¿Cómo te podemos seguir? O no sé si también trabajas personalizado con citas. Sí, en Felices Jugando. Bueno, pues ahí es a través de, para Familia Infancia, nada, por el Instagram, Felices Jugando, y también Isabela Paz. Gracias, Isabela, que se repita pronto. Nosotros nos vamos a una pausa. Muchas gracias por la invitación. Y volvemos con hackeando la tela araña con Bali Ajasta. Hoy jueves.